¡Hola a todos! Estamos en The Binding of Isaac Rebentance, yo voy a hacer un vídeo nuevamente pues con mods, en este caso probando el personaje de Calaver, no el normal, el normal realmente pues yo lo conozco, he visto vídeos, no lo he jugado pero lo conozco, el problema es que, bueno el problema, lo suyo es que ahora ha salido su versión Alter y me apetecía pues probarlo, esta no estaba antes, ha salido hace no sé, un par o tres de días, el Calaver es un personaje que básicamente, tiene vida de corazones de estos podridos, tiene tres corazones podridos y básicamente pues, bueno ya sabes lo que hacen, cada vez que despejas una sala, cada uno de los corazones que poseas te permite pues generar una mosca que luego te ayuda, aparte este personaje tiene dos otras peculiaridades, la primera es que tiene el Duke Heart, o sea el corazón este que te cura pero es podrido también, si no recuerdo mal, creo que es el el podrido este, o sea te cura pero te cura, o sea te añade un corazón de cura a podrido, no es como el de Magdalena que te añade un corazón de vida normal sino que te añade uno que está podrido y aparte tiene una como una habilidad así como pasiva no sé muy bien que como que de vez en cuando invocas aliados, no sé muy bien que tenía que pasar para que haceses esto pero de vez en cuando invocas como enemigos aliados que te ayudan por ahí y está guay pero es que habrá salido pues el alter y quería probar un poco como iba este porque bueno, pues coño es nuevo y no sé, no sé nada así que, de hecho hay muchos personajes que todavía no he probado, muchísimos, me he puesto algunos más este por ejemplo es nuevo Murdoch, no sé a qué se refiere Murdoch por cierto, no sé si es del grupo ese de gorilas o qué, Murdoch, en fin, este también tenemos que, me gustaría grabarlo, este y su alter, este también tiene alter por cierto hay muchos que tienen alters, está muy bien, falta de repentir que no tiene alter, que este sí lo probamos y este, este también, el payment también quiero probarlo que también tiene alter, también tiene alter, así que vamos a darle con cadáver, vale, que es el personaje este así nuevo que ha salido ahora, por así decirlo, o sea, nuevo no, pero al menos ah, sí, vale, es verdad, era al coger corazones grises, o sea, al coger cualquier tipo de corazón tienes, tienes ayudantes, ¿veis? se, vamos, se generan ayudantes y te ayudan vale, tiene muy poco daño tío, 1 con 15, pero mucha cadencia de disposición, máximo, vamos y tiene halitosis de habilidad, what the fuck vale, tiras, tiras un pestazo, ¿no? tiras un pestazo con halitosis, no sé, muy bien puede que mueramos, ¿eh? porque este parece un personaje más difícil, los que he jugado estos días eran más sencillitos tengo algún otro mod que me he puesto, me he puesto el mod de Minecraft, aunque no lo tengo activo ahora que lo pienso el mod de Minecraft míralo, hijo puta oh, ¿quieres venir? no lo tengo activo porque cuando probé bueno, otra vez me ha pasado que se ha cortado esto entonces, al menos me ha pasado ahora al inicio de la partida básicamente hemos despejado estas salas y ya, entonces, hemos venido aquí he probado esto de halitosis, halitosis contra un enemigo lo que hace es envenenarlo, en teoría ay, quería probarlo ahí, pero no jejeje hey, corazón de, ¿qué dices? puede que te salga con más probabilidad esto que te salgan corazones de estos con más probabilidad podría ser, ¿eh? que sea como su su pro, hostia, pues está guay, ¿eh? o sea, está bien trabajado, tío estos personajes, la gente se lo curra un montón, macho lastima del daño, ¿eh? falta daño, este sí que falta daño joder desde luego es el único personaje de, de los que he probado ya incluyendo, obviamente, los que son de Repentance bueno, o sea, los, los de, los de Isaac de normal mira, de Lovers si usamos esto, ¿qué? ah, nos da podridos también nos da podridos no tiene sentido, ¿no? pero este cuidado, que este rompe todo, ¿eh? hijo de puta como ya, toma de litosis vale, hay que tener cuidado también porque los claro, los corazones estos o sea, tenemos corazones Routen perdón, tenemos corazones podridos y de, y de, y de, y de y de hueso, así que realmente pues estamos jodidísimos tenemos incluso más vida que que el normal, que el Routen que el que el Isaac este Routen normal porque tiene tiene los de esqueleto ya sabes que son un toque más los normales solo son tres toques y mueres estos son pues los de esqueleto los toques de los corazones de esqueleto más el corazón como tal que también pues te, te da un toque más entonces son seis toques pero tened en cuenta que si perdemos los de los esqueletos pues ya no vuelven a aparecer que es la putada me encanta tío tanto de PM está de puta madre lástima, lástima ya os digo el daño pero no, tiene sentido o sea, si no estaría estaría a OPE el personaje este y está muy bien las mecánicas de de amigos y de y esto de alitosis que podemos probarlo ay, hijoputa se me ha ido lo de alitosis funciona con tus lágrimas o sea, en la dirección donde donde vayan tus lágrimas ay, mira, perfecto en la dirección donde vayan tus lágrimas es donde vas a meter alitosis vamos a explorar un poco más el mapa que nos faltaba un par de salas supongo puede que este va del sacrificio tenemos muchos corazones por ahí del boss así que podemos pillar y aquí, perdón aquí había un cofre no, es que antes lo he visto así rápido no me he fijado aquí he visto el cofre este si, hace falta muchas llaves tío, si consiguiéramos muchas llaves en este piece pero ya es es muy imposible es bastante imposible pero bueno y las moscas también ayudan mucho entonces no está mal está bien hecho tío estos personajes están bien hechos bien equilibrados tenemos este y moda también el diseño que está ahí como está podrido pero tiene una tiene una parte como ya de esqueleto y por eso los esqueletos por eso los corazones de esqueleto entiendo si no te meto todo mi todo mi todo mi aliento aliento dragonil ah, tengo más pero no puedo llegar a ellos bueno no pasa nada mira, a veces los enveneno un montón el problema es eso que como tienes que tú después direccionarlo con tus teclas a veces puede que que no aciertes mucho va, no sé no sé tienes que acostumbrarte supongo hostia, esto está muy bien tío y en este nivel ah, lástima no tengo pasta no tengo pasta de nada no sé cómo funcionan los pactos con este personaje no sé si puedes conseguir los o sea, no sé si si te dañan la vida esta que tienes representa que ya no tienes pacto o qué pues un poco hostia, hijo de puta nos metió el aliento y ya está esto fuera esto fuera bueno, nada nada muy importante la super secreta podemos probar también tenemos muchísimas bombas pero vamos no creo yo que nos salga nada extraordinario uy, aquí no no puede estar pues estará aquí supongo o aquí o al lado aquí coño, en serio alitosis ey, los hace o sea, les entra veneno y miedo o solo miedo ay, no me he fijado si era es miedo es miedo, ¿verdad? solo, solo miedo no sé no lo sé, en fin da igual vamos a seguir vamos a seguir y vamos a cortar como siempre en cada en cada inicio vale, así así al menos tengo esto un poco guardado entre comillas ay, hijo puta uf, casi me he dado otra vez, eh es lo que os digo el problema es que quería usar alitosis perdón quería usar alitosis pero no no encuentro un buen momento tío es mejor ir así y alitosis usarlo en situaciones más más importantes porque no hay que no hay que ir a o sea, no hay que mira, estos que son lentos por ejemplo ¿veis? si, les mete veneno también, eh les mete veneno por muy poco tiempo y luego el miedite el miedo lo que hace el pestazo, eh miedo miedo de de la peste te da tanta peste que da miedo hostia, esto es bastante poético el tío mete tanta apesta apesta tanto que da miedo dar miedo por apestar es desde luego curioso por esto si lo pillamos pillaremos amigos así que lo que haremos será guardarlo para el boss que está aquí así que lo usaremos ya seguramente ay, he perdido pacto no me han dado y no he perdido pacto así que no pierdes pacto no sé si tienen que romperte un corazón de estos vamos a ver si funciona como forgotten si funciona como forgotten no deberías de perder nada aunque pierdas corazones vamos a pillar esto vamos a hacer el boss ay, he usado auditosis, tío what the fuck, tío ah, no, no he usado auditosis he usado el otro botón bastante bestia, eh bastante increíble vale, tenemos pacto tenemos un corazoncillo maravilloso no sé si hacer pacto no debería porque, vamos es que no tengo corazones más dos corazones losing un corazón de los enemigos hostia eso está muy bien si no fuera porque los corazones estos nos importan bastante poco supongo que se nos harán aliados y supongo que cuando pierdas los aliados surtirá este efecto no sé cómo va esto no sé si no sé qué tipo de mecánica exactamente han puesto con los aliados estos pequeñites no sé si les o sea si los efectos estos por ejemplo les afecta a ellos también no creo, la verdad no lo creo pero bueno vamos a buscar la del tesoro debe estar aquí cerquita no, pues mira todavía no maravilloso como hemos conseguido ese corazón de hueso por cierto nos lo ha dropeado un enemigo random o como ha sido hostia que asco esta sala no me gusta nada tío es muy fácil que te den sin tener toda culpa mira ahí está y ya está a ver si nos da un corazoncillo va tío lo bueno es que no te pueden dropear corazones normales esto es lo mejor me da juego bueno o sea al menos al menos mantiene que siendo este personaje y sabiendo que los corazones normales pues no te van a servir de nada pues no 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 vas no vas a ey hostia claro a ver a ver a ver a ver claro es que aquí no había ninguna sala nada da igual no sé esto lo podemos usar en algunas situaciones con algunas recompensas de sala concretas pero esta de momento no no tengo ni siquiera pasta así que no no voy a ni se parece que podemos probar mira podría estar aquí la oh no no puede estar aquí uff pues ya empezamos esta es de esos pisos que es difícil encontrar la secreta por lo que veo podría estar aquí podría estar cualquiera de estos dos lados sí perfectamente podría estar abajo también vamos a probar aquí va un intento un par un par de intentos aquí vamos a probar aquí porque si está en las en las de sacrificio no pues no está aquí pues me la aspiro podría estar ahí en la ahí al lado también aquí aquí abajo va último intento oh mira mira que bien oh y aquí podemos poner mira ya se nos pone sola perfecto maravilloso ay pero no no nos ha dado dinero hijo puta pensaba que nos daría cinco moneditas moneditas pero no para entrar a la tienda ni que fuera la otra debe estar aquí ¿no? o aquí ¿no? pues aquí tampoco o sea pues aquí ¿en serio? las dos salas están en la misma o sea que raro oh coño un corazón que mierda de sala ¿no? o sea para que oh mira oh para que esto es esto es de repentance o esto es una sala de estas nuevas que genera algún mod ah ¿veis como se pone? se ha puesto el corazón en un momento y se ha vuelto a quitar lo de raro por cierto funciona en la sala del boss lo de raro de raro enemigos porque no 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 o sea no he probado muy bien este objeto ¿han muerto mis colegas? ¿han muerto mis colegas? ¿por qué? ¿por qué han muerto? no entiendo tío what the fuck en fin hostia wow esto estaría muy bien hacerlo pero not today vale gusanos míralos y ahora tengo dos corazones solo eh para cuando se despeje sale solo tiene dos moscas oh gracias oh gracias vale aquí no podemos entrar a ver si podemos entrar pero perderemos un corazón y no me apetece no entraríamos a no ser que tengamos algo de teletransporte porque si no perder corazones de hueso tío por lo que cuestan conseguirlos su puta madre no me hace ni pizca de gracia vamos muérete eh cuando uso esto invoco bichos oh ¿qué dices? tío necesito volar de algún modo una carta o algo tío dame una carta give me a cart give me a cart coño ¿en serio? joder hijo puta tío satélite transportado justo al lado vale el reroll podría estar guay luego lo veremos tenemos tienda con cinco vamos a entrar por si yo que se no me gusta mucho pero bueno tenemos ¿cuánto vale el corazón? cinco vale el corazón para recobrar vida hostia esta sala es un asco ay ¿qué sala era la que nos han dado un corazón? la primera ¿no? oh eso está muy bien es verdad ah pues creo que era ¿cuál era? la primera hay que rerollar esa sala y conseguir otro corazón pues creo que era esta ¿no? ¿era esta? si era esta era esta sí, sí en teoría ¡uh! hostia puta tío que asco joder tío ¡ey! ah no rerolleas solo los enemigos o sea el vale vale yo pensaba que también era es que no uso nunca este objeto mira que existe desde hace tiempo pero no uso nunca o sea en principio esto lo que hace es rerollar enemigos pero sin las recompensas yo pensaba que también rerollaba las recompensas entonces ¿qué estrategia tiene? o sea despejar una sala más bueno si tienes ítems que te favorezcan esto incrementen las yo que sé los objetos por sala o algo así pues evidentemente te compensa pero pero si no es un poco así me ¡ay qué putada tío! tenía tenía ya dos corazones de tres corazones tío la vida es un problema es un problema grande la vida estos son nuevos estos enemigos no los he luchado nunca hijo puta ¿quieres morir? vaya ¡oh! necesito volar quiero ese corazón tío lo necesito para vivir si no voy a desvivir o sea morir si por lo antes que no me ha temor a uno de estos bueno tranquilizados chicos quiere morir a alguien vale ya uno muere uno muere uno muerte uno muerto joder que me acabo de levantar y pues vamos tío menos por favor vale ya solo queda este cabrón vale vale el notepad no me interesa oh fuck la sala esta ah no ah uff ah hemos muerto hemos muerto chicos hemos muerto muy fuerte hemos muerto hemos muerto hostia no es fácil este personaje no es fácil claro es que no solo los rotten hairs sino por el hecho también de coño que asco me he encerrado a mi mismo sino por el hecho de de que de que tienes corazones de hueso entonces si los vas perdiendo pues se han sacado sabes y tienes dos empiezas con dos hijo puta este nos da amiguitos una llave dos cofres tremenda elección coño pues muy bien oh otra más perfecto hay que usar más su activa antes no ha usado nunca voy a hacer un poquito más seguramente moriremos otra vez pero no pasa nada oh ya empezamos ya empezamos tío vamos tío ay nunca me acuerdo cuando haces estalitosis invocas gente tío tengo que hacerlo veis invocas gente voy a dejar como no sé un tío o dos no sé wow joder no el bicho este estás loquísimo han matado a todos mis compañeros y aquí que no puedo pasar ah muy bien y no puedo quitar el fuego jajaja pero esto que es es fuego que no puedo quitar y además tengo que que tengo que esperar que se extingue supongo ¿no? vale vamos ay mira la madre mamá Isaac oh fuck hemos ido a la tienda de o sea la del tesoro creo que todavía no mira todos que contentos ellos hasta que pierden a su madre vale magician vamos a usar y toma pestazo no vengas no vengas no vengas toma ya el poder del psíquico de la mente por encima del de la fuerza oh hijo puta oye estoy a un toque estoy a un toque estoy a un toque ay 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 vaya dios que susto a ver que me das oh muy bien ay tenemos un corazón ahí es verdad bueno si no si morimos otra vez podemos probar otro personaje que tengo ganas y así pues mira probamos bichos probamos gente tienda truño de tienda tampoco digo basta pero bueno solo quería ver para decepcionarme vete 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 te doy miedo putilla oh pastillita me encanta oh que dices de wafer te puedes encontrar de wafer aquí en la sala normal yo pensaba que eso era de de dios de diosesito esto hay que abrirlo mira worth it totalmente total y worth it todavía todavía tengo lo de wizard este la visión esta rara aquí habrá la secreta supongo hombre joder joder en serio a veces me pasa quiero darles a todos y no doy a nadie tío doy a uno pero quería darle al de los ojos que suele dar cositas y que va tío para lo que había en la tienda tampoco hace falta mucha pasta oh full health mira pues nos llevamos full health pues total tengo un corazón pero bueno puedo recor... supongo que full health también te curará o sea te rellenará de corazones de corazones rotten ¿no? o sea de dos podridos entiendo vamos no sé estaría un poco un poco feo muérete oh ¿qué dices? oh vale me gusta no sé cómo no me ha dado todavía la 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 el veneno el veneno es fuerte ya ves hombre el alitosis va muy bien en verdad la mierda esta a la que lo tienes cargado vamos contra estos enemigos envenenas al al bicho y al otro bueno tienes que intentar envenenarlos pero si no no funciona obviamente de hecho antes le he hecho mucho daño porque le he envenenado mira veis ahora ahora te estoy haciendo más daño también ay hijo puta hostia que no tengo nos curamos full health me ha curado ¿no? sí sí me ha curado hijo puta tío te he quitado un montón de vida al principio porque ahora no ah porque le he pillado antes le he pillado la cabeza la cabeza y luego lo otro se ha pillado las dos cosas la cabeza y el cuerpo y le he hecho como daño doble daño sí sí tengo 0 con 68 un poco más menos mal vale a ver que no vamos bien pero al menos no vamos tan mal no tan mal como antes pues puede que suelo juego en este o sea en esta partida ya está porque si no la verdad es que es eso que la run si te sale bien duras muchísimo y si no pues puedes durar muy poco entonces en la en la otra run ya hemos estado un ratillo y en esta en esta si vamos si llego un poco más lejos pues posiblemente dure mucho entonces si ya contra las dos ya va a durar a menos media hora el vídeo yo creo que es suficiente si empiezo otro personaje y parece que ese personaje pues es de buen llevar y todo eso y me sale bien pues luego el vídeo durará una hora y media porque es media de esta partida que estamos haciendo más una hora de la nueva que empecemos con otro personaje así que yo creo que es mejor así ah no enveneno hostia no envenena a través a través de los de estos no envenena eh puto puto gusano eh como de edad así me gusta espera espera ah vale si no le iba a meter el tóxico esto es como en pokemon ha usado tóxico vale a ver aquí teníamos podía estar aquí la secreta ah no no puede estar aquí pues podía estar muy aquí eh y tenemos sala de si tenemos sala del sacrificio al lado maravilloso bueno yo los llamo siempre del sacrificio pero no son son sala del pinchos no se llaman no se hay que entrar obviamente uh buena buena esta es una telepil hostia es una telepil vale pues me llevo esta esta ni siquiera quiero abrirla un poco mierda esto pero bueno y esto que es muy bien pues bastante basura todo esto eh vamos a buscar la del tesoro y a ver que a ver si nos toca alguno objeto buenísimo que de momento a ver tenemos buenos eh de wafer esta de puta madre el problema es que ahora no tiene mucha utilidad tiene pero no mucha mira y damos un corazón más maravilloso si parece que ahora tienen una probabilidad de drop más elevada con este personaje los corazones estos porque nos han dropeado ya un montón nos han dropeado tres en lo que llevamos de partida con este osea entre esta partida y la otra y no tenemos tampoco nada de suerte ni nada así que entiendo que debe ser el drop más elevado no os entiendo no es que tiene que ser por narices por narisius vale tenía un corazón por ahí creo si habría que cogerlo antes de ah no que coño si todavía no estamos pensaba que había más sabas no 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 esta es la de coño en serio vale maravilloso a ver tenemos bomba pero no me gusta nada esto así que vamos a cambiarlo esto tampoco me gusta aunque a ver según como puede estar bien hostia eso está guay oh eso está guay tío pero claro el terzap me funciona con esto osea quiero decir estoy a tope de terzap no 5 era al máximo creo a no ser que tengas cosas que te incrementen con esto que pasa con esto vamos a probar no veis no te incrementa más el terzap pero bueno al menos te focaliza las lágrimas yo que sé algo es algo vamos a intentar pillar dinerín de aquí algo es algo y vamos a ir a la tienda porque tengo una llave y puedo ir y tenemos 14 de pasta con algo de suerte puedo conseguir uno más una monedita más y con eso pues vas que chutas para algún algún ítem guay tenemos arcade tío hay que usar arcade también a ver que hay pues creo que va a ser un arcade de estos de boom arcade de boom muy bien joder pero dame una monedita cabrón ni una moneda me das hijo de puta tío hijo de perrilla a ver aquí bueno llave carta que puede ser esto hanging man ah bueno hanging man nos la llevamos porque nos puede ser útil para pillar algún corazón como el otro en otro vídeo o sea en la otra partida nos ha pasado pues tomo nota hostia rompo las ah no es porque no coño es porque mis aliados se comen mis de estas las lagrimas enemigas iba a decir coño con mis lagrimas limpio las lagrimas no puede ser y no 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 era eso vale master zap toca hacer los huevos tío que ya tengo ter zap al máximo que no no y un bone hair eso está muy bien veis de que me sirve tío me ha subido el daño porque me ha subido el daño y esto que hacía por cierto ah va si imita cualquiera de las cosas es verdad si 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 bueno no me interesa vamos a pillar esto y el diablo pues creo que no iremos bueno no obviamente no iremos que coño y me llevo hangman vale vamos allá vamos a seguir he comprado llave verdad he comprado llave si si vale vamos ah quería hacer una cosa que no me acuerdo que era si esto invoco gente si he invocado más gente perfecto wow dos llaves y recompensa pero bueno uy no que me están matando a mis bichos ey en serio vale si pongo bomba aquí en teoría esto va a estallar y va a hacer no que coño si hago así no es fácil perfecto vale más colegas bombas infinitas y esto maravilloso bastante bien de momento ¿no? el pisito este vale tú muérete vamos a entrar aquí ah bueno no se puede cambiar así que quemarla lo pillamos y sin resistar tengo gusanos claro invocas gusanos de todo tipo gusanos esqueletos gusanos de estos negros gusanos normales gusanos de estos de barrido no sé como se llaman yo lo llamo de barrido claro cargo estoy súper rápido no sirve de nada porque no toca a nadie pero pero al menos lo cargo tío pues tengo el tengo la cadencia de disparos súper alta claro esto lo cargo súper súper rápido esta sala tío no sabes el asco que me da siempre esta sala no me gusta nada pero nada ahí tenemos la tienda perfecto por aquí estará el jefe supongo míralo estos rompen se parecen a gum no sé si veis one punch man hay un boss esto es un poco claro esto es un poco un poco spoiler no vamos a hablar del tema da igual es un poco spoiler sí ah pero píllate cómete mi bomba cómete mi bomba ay hijo puta vida 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 dame vida dame vida uno de vida vale ya está no quiero perder otra vez el corazón tío no me ha dado pack porque era un 33% vale y esto me da más corazones supongo ah no me los da de no claro claro perdón no no es verdad esto te daba un corazón normal y dos de de los de los blancos o sea los grises entonces tiene sentido no nos ha dado eh mira está aquí no nos ha dado solamente el obviamente el de este el blanco o sea el rojo el blanco esta sala está bien si fuera si tuviéramos llaves pero como no tenemos pues ajo y agua vale y nada vamos a buscar la secreta que puede estar aquí por ejemplo podría estar podría estar a varios lugares aquí arriba podría estar por cierto espérate si si puede estar aquí pues no estaría bien que estuviera podríamos entrar en la tienda gratis hostia nos faltan muchas llaves eh si tuviéramos más llaves bueno podemos usar wow esto es un asco este bicho también da un asco es fuerte el cabrón eh para este en este piso es como la versión avanzada de esos bichos bueno de esos que hacen lo mismo pero pero ya sabéis mira dos llaves oh puta madre vale dos llaves more keys a pair pues nos viene de perlas oh moneditas y la cap que dices joder no y aquí que tenemos puede estar puede ser algo bueno o no pues vamos bastante bien comparado con la otra con la otra partida realmente vamos bastante mejor eh y me alegra porque de momento tenemos incluso más vida hemos pillado vida así un poco de strankis ahora al final tenemos más daño que esto también es muy importante es muy importante mira oh que bien yo mientras recobre la vida ya me siento satisfez de eso tengo bastantes corazones el problema es que claro si tienes si pierdes dos corazones en un mismo en una misma sala te jode en vivo porque ya no puedes recuperar el de hueso entonces es una mierda tío tengo la llave por favor dame más llaves cabrones y este de aquí este hace como ves este hace como los como estos que se encuentran en la en la mina esos que que se abren y tiran la tierra esa rara vale me ha bajado la velocidad es un poco putada pero me ha subido el shoot speed que en verdad me da un poco igual así que tampoco ha sido tan worth it a ver donde puede estar la secreta tío no tiene no hay muchas posibilidades no hay muchas tío incluso me atrevería a decir que podría estar podría estar aquí mira que rara esta mira esta en medio de 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 tío hombre setas hay que estallar todas obviamente por si nos saliera algún algún ítem rico rico nudo no pues nada bueno uy coño podemos entrar de gratis en la tienda es verdad mira al final hemos podido entrar ves tú que bien vale no tenemos nada bueno hombre esto esto según como puede ser mejor que lo que tenemos pero no me vale la pena tío hay que ahorrar ahora mismo hay que ahorrar vamos a ir tirando si hubiera llaves pillaría llaves pero como tampoco hay también podemos intentar abrir el cofre ese pero tampoco nos saldría no no vamos a ir así tal cual vamos a ir así tal cual que puede estar bien falta daño eh eso si como siempre en todas las partidas en casi todas las de Isaac falta daño hombre en este en esta no me negaréis que falta eh porque coño si tío tenemos el daño de de soy mill de soy mill prácticamente vale con este podemos hacer el intercambio si más adelante pues no nos quedan más corazones o sea perdón si ya joder al revés si nos quedan corazones y hemos conseguido vencer al jefe y todo vale tengo un montón de mosca vale oh fuck que dices en serio bueno más bombas pero bueno no es lo mejor no de hecho si pudiera cambiarlo lo cambiaría pero bueno como tampoco creo que nos consigamos ninguna cosita ni la runa ni de Isaac ni nada pues que más va a ver aquí puede estar la secreta puede estar aquí la secreta ahora ya con el daño que tengo empiezo a a vencer rápido a la gente empiezo no todavía no pero aquí podría estar la secreta mira veis pero falta más falta más eh por supuesto vale tenemos el roten aquí otro más tenemos uno aquí hay que pensarlo o sea hay que acordarse porque luego no como el pampa está en vamos que no se puede ver pues putada maravilloso esta salada también toco de los huevos y esto no puede de algún modo o sea este ítem no me parece a ver en teoría tira tus lágrimas ¿verdad? o no tira tus porque si tienes brimstone tirará brimstone no lo sé la verdad que no sé como funciona esto me gustaría pensar que sí pero creo que no creo que sería demasiado bestia posiblemente no a ver ¿qué tenemos aquí? ¿aquí está el jefe? no esta sala que asco también esta sala tienes que vencer primero los de arriba rápido y luego los de abajo porque si no alguien te da seguro vámonos tofasto furius 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 va nada por aquí nada por allá ay si todavía nos faltan toda esta zona es verdad oh otra razón sencilla ay que bien ay ay que bien hijo puta hijos puta ay hay un tío pequeñito tú llevo dos pequeños que son estos como se han engendrado y porque ahora han muerto todos what ah no no se han invocado han salido más no sé yo no entiendo nada han muerto no dos que habían muerto y han salido más algo se ha pasado hombre moda moda mucho el efecto este puede ser que los que mueran con aditosis se transformen en gente pequeña en estos pequeñines porque lo un poco lo parece vale monedita ahí no hay nada vamos a ir por aquí aquí en teoría hemos ido ya no no pues no vale algún potenciador de las moscas y ya de puta madre también con este este personaje sin duda por definición ya perfecto buena 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 ha estado bien menos si hay rocas también si hay alguna roquita marcada porque por supuesto la pillaremos tengo muchas bombas que no parece va a estar aquí el jefe no si vale está aquí el jefe podemos probar la secreta aquí mira va oh tío que dices esto vale pues vamos ya por él no vamos a por él ya que asco este esto no me gusta nada no me hagas el brimstone tío no me lo hagas que me da mucho asco va perfecto oh si dios gracias cosas vale coño he cogido eso he cogido un corazón y no me lo ha contado no he perdido vida en este piso no me jodéis tío no me lo ha contado what the fuck ah esto es lo de las cacas esto no me gusta creo que no me lo ha contado bueno nos llevaremos de soul posiblemente es que da igual cualquiera de las dos nos vale soul of the lost hombre esta para algún trato con el diablo también podría estar bien joder tío me das esto de todo que puedes dar hijo de puta y no tengo eso de las llaves de ahora es verdad lo he pillado antes oh que putada tío pues menuda menuda caca y esto del o sea coño no tenía puede que 4 sea tu máximo no puede ser que 4 sea tu máximo no me ha dado antes el boss tío no tenía no tenía 3 no tenía 4 corazones ya no sé a ver momento este es el de inicio no este no es el de inicio vamos a darle claro es que tampoco podré va a ser una mierda si le doy corazones al niñato veis esto esto puedo pillarlo claro solo le puedo dar uno una mierda vamos a probar una llave una llave un poco caca de la vaca un poco caca de la vaca si que es vale haremos una pequeña cosa antes de irnos que es usar la carta de vuelo para pillar ese corazón es que ni eso no no quiero no quiero ni hacer ni eso me da pereza va esto matas a todos los bichos y invocas más por lo visto vale esto es lo que hace vamos a pillar la vida que había vida no había vida o no había vida puede que no puede que no ay ay creo que no no había vida ay mierda donde he dejado vida tío había vida en algún lugar en la sala secreta guay aquí tengo un montón de aquí hay que probar nada tío tampoco un puto ítem dame un puto ítem cualquier cosa joder tío que mala suerte bueno a ver es difícil que te saque o sea que te toque es difícil pero puede ser puede pasar vamos donde estaba el corazón en algún lugar hay un corazón no me mintáis va espera aquí creo que no aquí oh vale vámonos 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 me piro me piro me piro podría usar también de los para entrar gratis volando y luego en la sala de los pinchos y luego salir con perdiendo un corazón y luego pillando otro uy coño que esto no está explorado y luego pillando otro que había más seguro pero da igual pues esto no está explorado tío ah que aquí está la tienda coño es verdad no hemos entrado a la tienda hay que entrar eh es verdad puede haber algo buenísimo a esto no me gusta joder tío en serio cago en la puta matarle vale joder ahora tengo que buscar otro corazón que asco donde estaba el otro corazón que hemos dejado a ver bueno es mejor que esto ya creo a ver en algún lugar le he dejado un corazón la cuestión es donde creo que estaba para arriba después de la sala grande creo que era después de la sala grande a ver creo que era aquí ¿no? ¿dentro? no, no creo dentro no creo ¿veis? cuatro de daño con el buen combo con el buen con el buen o sea con la buena suerte eh, espera en la sala del secreto ah, mira ¿veis? en la sala secreta perdón del secreto no ahora sí nos vamos a este piso ya estoy harto de rondar por aquí por allá tenemos el alma de de lost que puede sernos útil tenemos vida aunque creo que algo ha pasado y no me he enterado y me han quitado vida de algún modo que no me he fijado muy bien con alguna bomba de las mías me ha estallado y me ha quitado vida no lo sé tío pero por raro no sé una putada del ítem de dios la verdad podría estar mejor pero bueno va, he hecho otro corte como siempre y para el resto pues bueno mira, me han dado me han dado y no me he enterado ¿veis? no sé quién me ha dado no me entero tío cuando me dan pues creo que antes me han dado y tampoco me he enterado es posible lo que no entiendo pero es por qué no se me ha añadido me habían quitado el corazón ay, hijo de puta tío me han quitado es que estos enemigos me dan un asco es que no sirve de nada de hecho disparo más rápido no sé si quitan más daño las cosas estas pero vamos desde luego disparo más rápido haciendo el disparando normal que disparando con la cosa con esto o sea no tengo ninguna ventaja en hacer esto vale vale bueno esto todavía no pero si rompues las calaveras nos puede dar corazones estos Routen o sea de estos de hueso perdón uff que susto creo que no o sea que yo sepa yo sepa no pero no se donde esta cuidado vale que asco estos van super rápido siempre y te en general dos gusanos tío a no ser que sean dos blancos normales que no hacen nada todos son bastante jodidos tío todos son bastante hijos puta morir pequeñas encarnaciones de mi de mi ser que bonitos sois falta daño falta vida si no nos toca algo extraordinario no se yo si conseguimos llegar muy lejos eh quien falta ah ya esta ya esta ya esta vale ya esta perdón perfecto vale otro rotenhead de estos uy no no quedo tirado quedo tirado sin querer tío lo he movido sin querer tenemos ahí el corazón total bueno esto mira esto esta bien realmente es un buen objeto este porque ahora todas las píldoras son buenas esto esta muy bien parece mentira pero esta muy bien ay mira tendría que haberlo pillado primero el corazón ahora puedo perderlo ahora si que las píldoras habría que intentar ir a pillarlas ir a buscar a pillar buscar pillar píldoras porque todas van a ser buenas o al menos los efectos no van a ser negativos pueden ser a veces un poco putada pero no negativos la experimental pill puede que nos toque también que de hecho antes nos ha tocado antes verdad creo que la he identificado porque nos ha tocado antes mira aquí puede estar la secreta perfectamente por cierto si no no pues no está aquí hostia pues me hubiese gustado porque estaba debajo la de los pinchos wow fuck 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 porque siempre esto me da una porque siempre aparecen después a cabo de un rato estos putos gusanos tío debería hacer algo una animación o algo que apareciesen siempre al inicio y como que tú sabes los cuantos hay y dices vale pues hay estos bichos hay que ir con cuidado con eso esto mira lo pillo porque es que al final tengo un montón de pasta y no pillo nada tío perfecto está buena otro cozoncillo una monedita muy bien pues puede que nos vayamos ya porque creo que no conseguiremos nada más haciendo esto aditosis what the fuck que bug ah bueno esto es por el coño es verdad es por la la cosa esta que hemos pillado que se buguea todo pues nos vamos tengo ítems así que que más da pillar más ítems oh gracias diososito vale otro corazón más maravilloso y tenemos dios oh dios la espada tío la espada a ver aquí puedo dar uno oh mira que bien mira que bien ay podía haber metido la bomba aquí uy tengo que vigilar que no invoque al bicho que no invoque al ángel porque si no no quiero invocar al ángel como funciona esto con lo que tengo tío con lo de las lágrimas creo que va a ser una puta mierda realmente si lo pillo pero vamos a pillarlo por divertirnos si ya pierde eficacia no me gusta no me gusta porque aparte ahora tienes que jugar muy a melee y esto es una mierda pero bueno estamos para divertirnos ¿no? pues ya está si en total tampoco desbloqueas nada con este bueno no lo sé puede que sí que desbloquees cosas ¿eh? porque con el roten con el normal sí que desbloqueabas así que con este puede que también oh ay esto lo pillé creo antes ¿no? sí vale esto no lo usé bien la última vez que lo usé cuando grabé con otro personaje no sé con quién esto básicamente absorbe todas las cartas las runas creo que no pero las cartas sí sí las runas no solo las cartas y luego se dropea a sí misma y luego cada vez si lo volvamos a usar usa los objetos de las cartas o sea usa 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 cada vez que la uses su carta o sea las cartas que ha absorbido su carta me explico fatal vale se ha muerto solo menos mal sí ha sido una putada ¿eh? o sea ha sido una mierda haber hecho esto no debería haberlo hecho de usar la coger la espada tío no es bueno la espada no ha sido no ha sido buena no ha sido buena idea estoy de ir a melee voy a esperar que vengan o no si los matan pues mira bien aquí hay que poner bomba por supuesto mira dos cartas tío dos putas cartas ¿qué dices? va esto para mí y esto para el nene ¿esto qué es? a ver the stars the lovers vale the lovers la dejaremos aquí porque esta sí quiero duplicarla o sea sí me la quiero llevar con el abismo pero the stars creo que no ¿eh? the stars creo que como es un teleport ahí como es un teleport pues no creo que me sirva mucho a ver me puede ser a ver es un teleport sí realmente es un teleport es un teleport vamos a absorber las dos sí vamos a hacerlo sí nos teletransportamos y en la sala donde estamos pues metemos dos corazones claro es que es eso tío por ejemplo para entrar en los pinchos bueno no lo sé vamos a probar así vemos como funciona ¿veis? y ahora la tenemos otra vez y ahora esta carta pues hace los efectos de las dos que hemos pillado esta el problema es tiene solo un uso así que como mucho podemos acumular muchas cartas y ya o sea no tienen ya está ¿no? porque tampoco puede mira otra más tío no sé cuál es esta hay que hay que saberlo temperance va esta mira esta la invocamos aquí mismo y ya y vas que chutas hay que tengo la está súper enfadado ¿eh? ¿esta es una versión distinta o qué? estoy así enfadado va aquí hay que poner bomba más que nada por si luego vengo por aquí y me encuentro que me dispara esta mierda no estar pendiente de estas cosas ¿sabes? vale ¿qué más? uh aquí está el jefe ya he hecho pequeño ¿por qué? ah porque tengo defecto de una ¿esta es de Eps 2? sí esto es mamá pues así que hay que hay que limpiar bien todo y luego vemos qué hacemos eh hay un ítem ahí ay pero es una mierda bueno a ver es una mierda sirve pero como en todo sirve pero bueno es meh vamos vale a ver una llave por otra llave me quedo igual y no hace falta que vuele y pillo esto ya está leprosi y otra llave por otra llave pues bueno ¿por qué no? qué más da para meter una bomba aquí vamos a entrar aquí también va esto está bien y otra carta a ver que es justice justice pues esta la vamos a absorber vamos a absorber y creo que vamos a usar ya el abismo o lo usaremos entraremos en la sala si vamos a pillar esto entraremos en la sala ya veréis claro ahora lo pienso cada vez que usas esto si hay otra carta en la sala cuando lo usas en vez de absorber las cartas o sea absorber las cartas entiendo pero a su vez también hace el efecto uy hijo puta mierda tío me ha dado sin querer ahora lo veremos ahora lo veremos ahora lo veremos qué asco la viene ¿veis? para estos enemigos mira ahora lo podemos ver aquí vale vale este es de full entonces si ahora absorbemos esto vale entonces no se hacen no se no metes los efectos no metes los efectos solamente metes el vale 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 wow qué asco puedo disparar pero es que claro y los disparos de la espada realmente no son tan fuertes ah ya lo he perdido ya lo he perdido por tonto por hacer el puto tonto vale dos llaves vale tengo ahí corazones vamos a hacer esto ¿en serio? usamos la carta el problema es que los corazones se han quedado ahí pero bueno y la justicia ah no no justicia no ha absorbido la justicia y vuelvo aquí bueno es un poco extraño es muy extraño realmente no un poco muy extraño y realmente el uso que tiene tampoco es tanto tío o sea si si al absorber otra carta te devolviese vamos a meter aquí una bombita si al absorber otra carta te devolviese la la carta y hiciera sus efectos cuando cada vez que absorbes pues te vendría bien para hacer estrategias si no bueno es como acumular cartas me voy a volver a hacer daño que bien hay que usar esto tío porque si no es que ahora no lo estaba usando y pues muy bien es difícil tío está muy pendiente de perder vida que asco vale y esto es una mierda literalmente tío bueno una mierda a ver te puede servir en salas grandes puede ser muy útil pero buah buah muy bien bueno pues nos vamos ya mamá dudo mucho que consiga ganarla porque no tengo vida y el daño y con la espada y todo eso pues fíjate tú pero eh con con dos ítems que nos hubieran dado Dios un poco mejores ya estaría tío vale pues se me ha parado la grabación justo cuando estaba luchando contra mamá todo de los huevos ya es tensa la batalla que aparte se me se me se me va a dar esta la grabación todo de los huevos pero bueno vamos a usar la caca cacas for everyone Isaac ey que dices había esto aquí no 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 he usado la carta de The Lost sin querer he usado la carta de The Lost sin querer ay claro que tengo Holy Mantle ya está estoy a un toque dios por los pelos ay dios por los pelos por los pelos dame algo bueno tío que es esto sumons a friendly copy of every enemy in the game ah vale hondo hostia esto está guay esto está bastante guay bueno pues seguramente habréis visto un corte así extraño como siempre porque ah vale que tiene no es una pasiva es una activa bueno sigue estando bien pero claro tienes que pensar bien en que sabe hacer esto bueno pues se da igual hemos desaprovechado un poco la runa de The Lost pero al menos tenemos esto bueno que está bien muy bien me acaban de dar si en este episodio da igual o sea joder macho muy bien es que no los puedo dar tío no los puedo casi dar es muy difícil esto la espada tío decían que era un buen objeto a mi no me lo parece para nada al revés a no ser que tengas yo que sé alguna cosa que que te vaya muy bien con esto es una mierda tío mira oh ha invocado uno pequeñito entiendo que no me atacará no no me atacará a mi no vale se ha quedado aquí no 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 me hace daño perfecto oh fuck shit vale dios que miedo no me ha dado por los pelos uff oh 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 espera espera no 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 hay que pillarlo hay que pillarlo cuando tengamos corazones pero claro cuando tenemos corazones que claro y yo porque entro aquí tío es que soy tonto lo bueno es que puedo darle detrás de cosas como estas piedras todo esto es bueno vale vale a ver aquí nada ahí tenemos un corazón hay que ir por abajo ah no está aquí el boss vamos a duplicar esta sala que es una de las grandes y que se maten entre ellos guachaba madre mía soy el el boss de los ayudantes eh por dios mira está ya me los han matado a todos tú increíble vamos a pillar el cofre a ver si hay algún corazoncillo oh tío y además me ponen las bombas ahí hijo puta vale pues no es por aquí hay que ir por el otro lado por la otra ruta la ruta del bacalao ay dios pensaba que entraba en la otra sala me ha asustado ya está perdón en la que no en la que no hemos despejado discúpenme ustedes vale a ver vamos a ir a coño pues por ahí como hemos dicho por abajo vale por arriba seguramente tampoco estará el boss estará seguramente por abajo recto recto y a la derecha wow que bien que nos ayuden todo esto ahora wow que puta madre tío pero dame necesito un que me salga un corazon y se bugue el corazon si se bugue el corazon y nos sale tendremos dos luego si me valdrá la pena pillar el corazon el de hueso ese no quiero usar adictosis porque no se si me va a quitar todos los enemigos estos que tengo aliados no debería pero no lo se va perfecto que hago tío despejo más salas o me la juego con esto voy a invocar otro boss no no me ha dado hijo de puta tío no me das ni un corazon esto que es my god no se que no se que era me ha dado vida me ha dado vida y ya esta creo vale pues no funciona contra bosses estaría muy bien hay que funcionarse contra bosses pero no funciona por desgracia oh claro si no atacan y yo les puedo atacar a ellos oh que bien vale vamos a intentar buscar aquí una vamos a meter una bombita y vamos a apartar ah es que lo sabía que quería decir oh oh que dices vale 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 me parece muy bien me parece muy bien vale perfecto 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 tenemos corazones ya a tope aquí puede estar la secreta pues no hostia mascar que dices tengo algo que me que me hace esto eh no se que es esto que he pillado ahora puede que sea lo que he pillado ahora osea si si exploto cosas me da corazones o o o las bombas como tal dan corazones ahora a ver vamos a probarlo vamos a poner una bomba si si las bombas dan corazones tío cuando explota una bomba me dan corazones what hostia esto está muy bien es muy buen ítem eh está un poco roto jaja porque hombre me ha dado 4 ahí tío joder un poco demasiado ¿no? pero bueno osea si nos dan ya sabemos que hay que tirar bomba si nos dan tiramos bomba y a ver que pasa vale a ver vamos a pensar debe estar debe estar por abajo ¿no? entiendo vale vale sale fácil esta es fácil los de los ayudantes están muy bien nos ha dado claro tenemos el 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 de este tío uff pero te ha dado el corazón cabrones que es el que es el que manda vale por ahí no sé que ha pasado he escuchado un sonidito de como de de corazón de estos divinos que ha pasado tío hay cogido un corazón divino no me he enterado pero speed up gracias speed up vale oh que bien que bien que fácil desde estas salas últimas menos mal vale vale vamos a encontrar el corazón va eh si hago así si hago así sale claro sale otro un colega también un corazón osea un de estos colega que no es que sea super útil pero bueno y aquí me tanquean la gente me ha tanqueado los golpes un montón vale vale ya bien bien ha estado bien oh y me ha dado otro aquí oh que bien gracias vale no tengo aliados pero ahora esto es lo jodido pero podemos hacer bueno si hago esto ha sido aceleradito si es que los he perdido todos o como ha sido eso vale ya está esto que hey lo veis no funciona algo no funciona bien tío he cogido el corazón ese de de hueso y no me lo ha dado tío debe ser un bug de personaje porque si no no me lo explico vamos a entrar ya que es el último hostia esto que es si no no me lo explico o sea o bien el personaje solo puede llegar a cuatro corazones que esto puede ser también no sé o sea esto invoca un enemigo por lo visto y te da muchísimo daño cuando lo matas y te da un bonus que hostia esto está muy bien pero claro a que coste no y el emergentón este que es lo de la señora esa la la como se llama la hombre está está muy interesante el problema de hecho claro si yo hubiese pensado que que los corazones no se te juntan pues lo llego a saber y me guardo el de esqueleto me pillo esto y luego y luego pues coño cojo otra vez el de esqueleto y me quedo con la misma vida tío pero claro yo no lo sabía pues ahora lo sabemos ya voy a ir así tal cual o sea vida máxima cuatro corazones y ya está por lo visto más de cuatro pues ya para de contar vale claramente estará por ahí abajo vamos gente mis amigos es que cada vez que meto esto invoco mucha gente invoco muchísima gente vale tenemos un roten jet aquí si nos dan podemos pillar esto esto luego si nos sobra vida pues también podemos pillarlo o sea usarlo un poco para tener más ayudantes o lo que fuera tengo que duplicar tengo que duplicar a la gente porque así me pillo ayudantes coño el poder de los ayudantes chaval mira mira estos son telequinéticos estos nos pueden ayudar bien uy aquí tenemos bombitas espera venid aquí no quiero que os moráis porque lentos van por dios y tienen mosca además o sea son múltiples enemigos mira se ha muerto uno que tonto es es más tonto tío vaya bueno va está aquí ah el cuerpo me ha dado he perdido el corazón ya eh va he perdido el corazón por desgracia y vamos a intentarlo no no por ahí no porque no me ha direccionado bien cago en joder joder ah estoy a nada eh vale vamos chicos espérate que se paradice vale hasta aquí vale va a ser lenta esta batalla eh si consigo vencerla al final hostia que se me los ha cargado a todos tú invoco a un a uno de estos que uno que mete brimstone tío no sé por qué mira cuánta gente o sea los mata enseguida pero invoco a los que meten brimstone está muy bien no uuuh uuuh dios si ya delirium jaja más va 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 no 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 obviamente no y de hecho estamos en la mierda pero bueno que de hecho espérate podemos hacer una cosa vamos a hacer así uy vale esto tampoco me interesa mucho esto a ver todo esto está bien o sea no son malos objetos pero no son los mejores entonces y vamos a hacer lo siguiente que es meter una bombita vale tener al menos un corazón aquí de recámara vale para guardar entonces vamos a seguir el problema es que hay un montón de bosses bueno aquí no hay ninguno pero en otras salas hay muchos bosses y pues para matar a esos bosses ya veremos como lo hacemos de hecho estos los podría haber duplicado coño los bosses no se duplican pero estos son enemigos normales en teoría así que si se duplican estos debería haberlo hecho joder estos no estos si son bosses ¿veis? vale vale oh 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 que bien que nos toquen cofres ¿no? ¿es porque tengo suerte? puede ser oh que bien oh si, 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 si matados matados a todos eh mira el Kree también es distinto tío oh que guay es de color de rosa calomorsiposa oh fuck mierda vale hay que pillar corazón eh de hecho vamos a meter aquí una bomba para no tener que ir ahí me da pereza vale ya está las bombas cuidado con las bombas eh que estoy teniendo de momento un par de me han tocado un par de ítems de bombas ahora así tipo sinergia que te va mariera me ha dado otra vez tío vamos fuah vale uff uff vale vamos a pillar otra otra otro corazón que se y así vamos tú de sala en sala a un toque esto es como jugar con The Lost prácticamente tío prácticamente mierda vamos vamos escudo 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 hay que aprovechar oh mierda me ha tocado se ha pillado el escudo pensaba que todavía lo tenía bueno en fin no mucho más esto de los de los corazones estos que se me bugueaban creo que no creo que sea algo del personaje sinceramente creo que es algo que no que no está del todo retocado si fuera el caso tendríamos ahora dos corazones más que estaría bastante bien pero no ha sido posible una lástima la verdad una lástima y bueno pues no hemos conseguido llegar a Blue Baby pero casi tío casi que raro me ha dado ah tío puto bicho yo pensaba que el escudo me duraba más y he querido aprovechar el máximo pero no no ha sido la espada tío la espada ha sido el problema si no hubiéramos pillado la espada ya estaría porque la espada con tanta cadencia de disparos no se puede aprovechar tan bien creo yo si tienes mucho daño puede que sí pero con tanta cadencia de disparos y poco daño pues es que 2,9 de daño tío hemos matado a Isaac con 2,9 de daño cuidado que no es con la espada esta que ya os digo no creo yo que gane vamos que sea el mejor ítem para si tuvieras pues soy 1000 que incrementa mucho más incluso la cadencia de disparos pues es mejor pero tenemos 5 que tampoco es tantísimo así que no está mal un buen reto sin duda está guay el personaje está bien hecho pero el problema es eso que está bugueado creo la zona de los bon dos huesos dos corazones de hueso y y vamos que no te quita corazones sin saber muy bien por qué no sé si es por el upgrade de vida o no sé o puede que sea posible teoría puede que sea que cuando cojas corazones grises se te van acumulando pero tú no los ves se te acumulan pero tú no los ves y puede que al tener muchos no tiene sentido porque los corazones rojos van por encima de los grises si tienes un un vida hacia arriba te sobrepone uno de los grises por uno de las de vida no sé no sé no lo sé en fin por cierto The Waffer es muy buen ítem pero ahora lo estaba pensando y no tiene no tiene uso en este personaje The Waffer no tiene ningún uso porque siempre te van a quitar un corazón o sea de los aunque estés con en el primer nivel o en el último siempre vas a perder un corazón de un toque y luego pues el de hueso evidentemente o si eres el de el personaje normal el personaje base de el Rotten este de base este coño si eres el de base vamos a hacer los normales si eres este de base tienes tres corazones normales y también claro cada uno es un toque así que tampoco te sirve de nada The Waffer todavía ha sido un poco puta la verdad me echo muchas ilusiones pero cuando lo piensas fríamente pues no sirve de nada en fin nada más hasta aquí pues el vídeo hasta aquí el personaje este de cadáver y pues lo dicho como siempre nos vemos vale hasta la próxima más y y y y